Bueno, llevamos una medida de fuerza ya por 48 horas, en la cual hoy decidimos marchar a través de una asamblea, posteriormente a una asamblea, dijimos bueno, vamos hasta el Palacio Municipal, nos dirigimos al Palacio Municipal a ver si somos escuchados, como él muchas veces había manifestado, de que iba a venir a dar la cara con los trabajadores, vemos que hoy está diciendo otra cosa a través de los diferentes medios, es decir, está diciendo que no hay más plata, está diciendo que va a descontar, está diciendo un montón de barbaridades, pero se olvida de un punto importante, él está violando los acuerdos paritarios que en su momento se firmaron, 8 años de acuerdos paritarios y sin embargo, es la primera vez en 8 años que mandan el tercer decreto de aumento salarial, un decreto de aumento salarial que ellos argumentan que es en base a la inflación, que es superior a la inflación, pero los sueldos de los empleados municipales si no superan los 350 mil pesos, aquel que recién se inicia está cobrando 190 mil pesos, es decir, no podemos hablar de sueldos exabruptos con una inflación en la cual él argumenta que es lo justo, pero en la realidad de los hechos un trabajador no puede seguir viviendo con esa plata, por eso es que decimos, hoy basta, y si esta situación lamentablemente hoy no viene a dar la cara, porque él mismo dijo, si tengo que bajar a dar la cara con los empleados la voy a dar, sin embargo, en la realidad y en la práctica todavía no lo está haciendo, que se olvide que los trabajadores van a escuchar otra vez la voz de él, si hoy no somos escuchados, porque volveremos mañana como tiene que ser y la semana que viene, más allá de las amenazas de parte del Intendente Municipal. ¿Cómo viene siendo la adhesión a la retención de servicio? La adhesión a la retención de servicio tenemos parado lo que es la parte de Villalonga, lo que es parte de Estruedes, acá en Patagones, Pradeles también están con retención de servicio, entonces tampoco entiendo cuando el Intendente Municipal sale a decir que la adhesión es baja, cuando en los hechos es otra realidad, me parece que todos los funcionarios que están teniendo alrededor no le están dando la información la justa y necesaria como la que estamos teniendo nosotros en este momento. Continúan entonces hasta la jornada, bueno, el día de hoy, el día de mañana, y todavía imagino que pensando que va a ocurrir la semana que viene. Exactamente, nosotros mañana seguramente vamos a seguir con la asamblea, vamos a seguir con movilización, y la semana que viene seguramente si no somos atendidos vamos a seguir haciendo esta medida de fuerza como lo venimos planteando.